A todos los mineros de la mina Estamos viendo como están sacándolos Les juro, no es broma Tengo ganas de llorar, leto Dormí como no había dormido Uff, la madre está cansadísimo Uff, delicioso, delicioso Le voy a dar un peso por cabelo ¿Qué? Le voy a lavar Macarena ¡Einur! ¡A lo bueno! Le voy a dar a lao a una fiesta Pero el lugar más escondido que puedo haber encontrado Y literalmente la invitación decía Preguntar por el salón de eventos O sea, ojalá y cómo llegue el salón de eventos Entonces estamos totalmente perdidos Pero esperemos llegar Estamos buscando a mi papá ¿Qué ves por allá? Ok, no me contesté un papá Hola, padre ¿Qué onda, padre? No, podríamos estar, ¿eh? ¿Estás llegando? A esta vez, cuando me hable Según yo, ponerme a grabar Y bla, 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 bla Llegué, me acosté Estoy cansadísimo Entonces, yo me voy a dormir Pero no me hagas, señores Ay, fue el mejor desayuno que puede haber Después de que comimos tacos herreres ¿Qué hay de desayunar, ma? ¿Tacos? ¡Se los dije! ¡Perrito! Afortunadamente ¡Perrita! Oh, bueno, perrita es lo mismo No, perrito Chistoso todo verde Y nada más una cosa de café ¿Cómo te llamas, Vidal, en YouTube? Yo lo he raspado, güey No, güey ¿Dónde? Hielos Con chamba, la receta Hielos Con cajín Simón, sal Cállate Hielos Hace rato Kili se cayó Ahí en Checo Todo el día Dale Rubis Si, tal vez Quieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si, tal vez Detalle Que no hay otra mujer Mejor que tú Para mí Si, tal vez Me harías muy feliz Canta, Sancho Que no podrías decir Si, tal vez Detalle a detalle Podrías conquistarme Si, ya Tocanos una Si, te deja Que no está Que dice Que no duele Las huellas en la arena ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Esa lluvia es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Tu bella en mi base de recuerdo Se divisan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Ay, en la voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Nunca escuches mi canción, lo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando aquí Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma ¡Toma, sobeis! Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción hable de ti De ti, de ti De ti De ti De ti De ti De ti ¡Pinche! Miren que usted ¡Channil! ¡Channil! Yo no sé, yo puedo ahorita. Yo no pienso discutirtelo. No sabes y lo sé. Hay menos que antes, solo esta noche. Ay, cabrón. Esto es verdad. Y... No, suena mal. Me voy sintiendo solo. Por qué falta esa sonrisa tan definida. Sonrisa que a mí mismo. Ahí está. No, Sancho. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. ¿En qué problemas sabes qué? Se llama tú. ¿Y otra aquí? Oye, Tony, si te estorbamos, güey. Ah. Que lloro por ti. Ahí también sería fair play. Que lloro sin ti. Que lloro sin ti. Que lloro sin ti. Para mí. Que lloro. Cuéntanos, Tony. Tu mamá en mi cama. Tu mamá en mi cama. Yo lo como todo. De pronto no entiendes ni el Dios callado. No te he dicho nada, que lloro. Ya no te he dicho nada, que lloro no. Que lloro no. No te he dicho nada. No te he dicho nada. Sí, no te he dicho nada, que lloro no. Ya no te he dicho nada. Qué lloro con mi cama. De pronto. Qué lloro. No te he dicho nada de mi cama. Qué lloro. Pero muy bien. de papas de estos son tan buenas venimos llegando de ver bueno yo por segunda vez la de Charles and Clark y... hay unas cosas que no había entendido ahí esta vez ya las entendí, pero estaba bastante buena película, pero no puedo grabar ahí, desgraciadamente muchas partes de la película ya me las veía así como que yo sabía el diálogo que venía con la verdad, y dice esto obviamente no lo dije, porque odio a las personas ya sabes que hacen eso pero estuvo cool imagínense para verla dos veces me tuvo que haber gustado vean, estoy grabando en la canción todo iba bonito, bello escuchen el grito que pega es... ahhh me equivocé es que estaba a punto de acabar la canción me equivoco ven y casi mira ve escucha, escucha hay que escuchar algo bellísimo ¿Lista? escucha André escucha, escucha ¿Quién lo hizo? escucha ay tranquila escucha 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 Andrea es que no hay una no hay una es que no hay una escucha escucha endo ¿Tú gustó o más o menos? No, sí ¿Lo vas a poner en video? Lo voy a poner ¿Me sacó el animalizo? Sí, lo voy a poner en video Yo grabo contigo Ok, grabemos Que te invade, recuerda que somos uno Yo me voy a dormir, aunque sea a las 8 de la noche Délele ahora, por favor Délele el sabor ¿Y esa señora ya se va a dormir? Es que es una chiquita, bebé A ti, chiquita No puede ser de loco Coge las uñicitas De la actividad de la política, política social Coge los malos Muy importante, puedes estar aquí como nación Debe de trebales ¿Oje? ¿Y la voy a caras de dos o menos? ¿Quieres ver otra vez? ¿Quieres ver otra vez? ¿No sabes? Justin Bieber, negro I'm going to tell you one more time Espérame, que yo tengo una imperfección en mi cabello Así I'm going to tell you one more time Get a love, get a love ¿Qué tal? Estaba peinado como de Lego Aquí está mi muñeco ¿Qué tal? Soy yo en persona ¿Nos parecemos? A ver sin que le deje lo bonito afuera Ya van a sacar a los mineros que estaban atrapados Es que hay unos mineros atrapados En... ¿Dónde están? ¿Dónde? En... ¡Ah! Chile Se atoraron los mineros Y llevan tres meses atorados Entonces hoy los van a sacar Es picado, se lo toro, bueno ahí vemos Veamos en este momento Ahora es picado Acabe de ver lo de los mineros Bueno, no cabe más Ya ya Me rendí porque obviamente esto va a tardar Mucho Ok El viajito de que viaja en la cápsula No puede muy rápido obviamente por La fricción que hace la cápsula Ahí está muy chiquito el espacio Entonces literalmente el tipo va Hecho bola Por 15 minutos En lo que sube Imagínense subir Hecho bola 15 minutos Viendo pura oscuridad Y hoy ya no como la máquina va subiendo A ver ya me estaba contando Que apenas ya No 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 Es que mi tía quiere Inclisarle esta cosa Entonces Agarraron de 100% el vicio Como vean Para todos los mineros De la mina Estamos viendo como Como están Sacándolos Les juro No es broma Tengan ganas de llorar Leto Van a apestar, ¿no? El más grande era creo que de 70 años Y el más joven de 17 años Estoy cortando esta cosa, no sé dónde cayó ahí Se rompió, estoy cortando el bucal que tenía esta tirita Y Lau ganó hoy, Lau, ¿estás feliz? Sí Oye, me ha quedado molestado en la guayadada Estoy desendido Estoy desesperado Pero estoy en el anteducto Voy a cambiar de rugby, estoy emocionado Quiero soltar guamazos, estoy enojado Me suena, bueno, no me estoy enojar Estoy desesperado porque estoy siendo usado Por X persona La cual no voy a mencionar ¡No estoy siendo usado, no! ¡Ay! Yo no sé ni qué va a hacer con mi vida Se aprovechan de mi nobleza Estoy muy buena persona Y todo ese aprovecho de mí ¡Ay, güey! Entonces vengo saliendo de rugby Me abrí la rodilla, ahorita que me pasé en el flash Les enseño la rodilla Vean Vean Playera tengo que pagar mañana Y todo listo para mi primer partido rugby En el cual... Es que este va a estar loco porque... O sea, estoy acostumbrado a jugar con mi equipo Estoy acostumbrado... Pero digamos... Son amigos Y no sé... Pero así... Le va a valer madres tanto a él como a mí El que esté enfrente Entonces ahora sí va a llegar con todo ¡Veo la luz! ¡No! 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 Estoy arreglando mi maleta como juego mañana Mis pants Mis tenis Agüita Bucal Pero ese no lo voy a usar Lo voy a usar otro que van a dar mañana Porque voy a comprar la playera Del equipo Y... La vocal que es especial Está muerto Pero bueno... Hasta mañana muchachos ¡Valucald drap! ¡Valucald drap! ¡Valucald drap! ¡Valucald drap! De divertWA Más tanto tiempo que accrue ¡Suscríbete al canal!